Estoy cansado de todo usted, tratando de intervenir de cambiar mi canción para todo decirle Dale baby, salió yo con my dick Dale baby, que yo sigo improvisando la pista, matando Tú sabes cómo lo hago Ando tirando con flow, tú sabes cómo lo hago yo Ando tumbando, aterrizando, deje del flow Y espero el otro, ando con trono Sigo gozando, a todos suenos, los enveneno Ando tumbando, siga tómalo, eso Ando tumbando, demasiado en progreso Y a todos nos tómalo, aquí yo yo Ando tumbando, demasiado tumbando Ni que tú sabes, tú no sabes de música, no Me están matando mi suite Dale, dale baby, salió yo con my dick Ando tumbando, demasiado en esto Tome flow el diablo en esto Ando tumbando, ando tumbando, yo ando tumbando Ando tumbando, ando tumbando, ando tumbando Ando tumbando, ando tumbando Dale, muevelo, rápido Dale, chema, quítame el labio Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah 呍 dale ah bebe que te quiero da dale chamajita que te voy a lubricar 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 oh 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 Dale nena, tómate algo Vente para acá a mi casa y hagamos algo cabrón Más cabrón Tú sobre esto, en todo esto Yo te lo meto Tengame otro mamando mi bicho Ando con mi flow, es el record del piso Tengo amigas a tu mamando Tengo amigas a tu mamando Tengo amigas a tu mamando Y así sabes cómo es eso